Música Vean ahí está el avión, pero acá Aquí viene de nuevo la luz Ahí está Está cercana, no está lejos Ya pasó dos estrellas Música 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 Ahí está, está proyectando esa luz muy fuerte Música Música Increíble, fuertísimo Música Vean, está la luna Vamos a ver la luna Música Aquí no sé qué será Aquí la ven Música Música Hermoso se ve Música Muy, muy brillante Hoy Está muy brillante, excelente Música Música Es increíble Muy hermoso se ve De hecho está bajando Déjenme hacerlo Está muy, muy abajo, claro Observen la ciudad de nuevo Ahí está la ciudad abajo Y vean como Este objeto está muy, muy abajo Demasiado Música 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 Precioso que se ve Al ojo humano Música Música Yo diría que se ve precioso Bueno voy a intentar grabarlo Con otra cámara que tengo aquí Esperen Música 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 Parece que se fue Ya desapareció No alcancé a grabarlo Con la otra cámara Pero como siempre Desapareció Desaparece ahí al fondo Música Es increíble Se veía hermoso No sé si alcanzó a grabarlo Ahorita Ahora miren Esta es la altura Como a la que iba Más o menos El objeto Y es Es No tan regular Lo que utilizan Los aviones ¿Verdad? Este es un avión Es un avión Y es Más o menos La altura Cuando los aviones Van bajando Por ejemplo En este aeropuerto Aquí van a bajar Para aterrizar Y eso O sea que No es una altura Ni Con O sea Con cantidad alta O sea De gran Música Música